Volvió una noche, no se esperaba, había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Me dijo humilde, si me perdonas, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera es nuestra vida, verás que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un pantalma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. El de mi amargura y tu gafiedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudida pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Volvió esa noche, nunca lo olvido, con la mirada triste y sin luz. Y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud. Se fue en silencio sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, 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 yo quise decirle, las olas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un pantalma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Calde mi amargura y tu gafiedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudida pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la vi más. Gracias por ver el video.